Por mayoría fue designado como nuevo representante del municipio de Trujillo ante Sedalip, Humberto Flores. El argumento presentado por la bancada oficialista para cesar en el cargo a Virgilio Santisteban fue porque no realizó una buena labor para prevenir el problema que dejó sin agua a varios distritos de nuestra ciudad la semana pasada. En estos últimos días se ha visto un mal manejo realmente de esa empresa, que no tiene un plan de contingencia y que se hace necesario de que la municipalidad tenga que mandar a su representante. Que perjudica alrededor de 200.000 usuarios, que son los usuarios de esa empresa de agua y saneamiento. Algunos regidores de minoría objetaron esta designación y manifestaron que el cesado representante del municipio de Sedalip no fue responsable del problema de la falta de agua. Lo que objeto es la forma en que ha sido presentado. Los argumentos que ha dado el regidor Rojas me parecen negativos. Da la sensación de que el culpable de la rotura de la tubería, allá por el bypass de Grau, sería el ingeniero Santander, una persona de una magnífica calidad profesional. Por su parte, Humberto Flores aseguró que la empresa prestadora del servicio de agua potable necesita contar con un plan de contingencia para atender el desabastecimiento del líquido vital. La problemática, como ha dicho el regidor, es un tema de ingobernabilidad. Eso lo he dicho claramente. Entonces, cuando ellos me llaman a mí, ellos buscan un experto en gobernabilidad. Esa es mi parte. El tema de saneamiento, yo creo que ellos tienen, no, creo, estoy seguro que ellos tienen los mejores técnicos competentes. O sea, no hay ninguna duda para mí. Lo que pasa es que yo tengo que utilizar ese talento humano de las mejores condiciones. También señaló que se reunirá con el presidente regional César Acuña para buscar alternativas para cambiar las redes de agua y alcantarillado en nuestra ciudad.